entonces están empezando este nuevo ciclo tenemos que entender la fisiología del eje el eje hipotálamo hipófisis ovario que funciona como un eje realmente funciona uno, funciona el otro y es consecuencia del otro el órgano efectúrese el ovario pero tiene que haber la señal desde el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, tiene que funcionar como un relojito sincronizadamente entonces cuando digamos que viene la regla es una señal de que ya no hay estrógeno no hay hormonas entonces hay que producirlas hay que producirlas entonces va a salir el estímulo para producir entonces se activa todo esto todos los folículos se activan y estos van a producir estrógeno cuando se produce la ovulación viene la producción de progesterona entonces se va dando el ciclo menstrual a lo largo de todo el mes empieza cuando baja la regla y termina cuando comienza la siguiente regla entonces todo esto se da todos estos mecanismos se van a dar y lo vamos a ver entonces acá les presento yo al ovario que es el órgano efector como les decía que va a actuar influenciado por el eje hipotálamo e hipófisis que van a dar la señal para que se active FSH se produce y entonces se activan estos folículos desde nada que no había nada ni se ven en una ecografía hasta los que se ven ya cuando tienen unos 50 milímetros digamos micras y luego ya cuando tienen un centímetro dos centímetros imagínense cuánto han crecido vamos a ver ya entonces acá tenemos el ovario la corteza del ovario y el estroma donde se ubican los vasos todos los vasos en el ovario que van a nutrir a estos folículos entonces acá les presento la vía del hipotálamo la hipófisis es una pequeña glandulita pequeña apenas que está ubicada sobre el quiasma óptico eso ya lo conocen ustedes entonces acá tengo el hipotálamo que va a funcionar a través de la GNRH a través de la vía portal va a llegar hacia la hipófisis la señal la para producir entonces la hormona FSH que es la hormona folículo estimulante que estimula el crecimiento de los folículos como su nombre lo indica y la LH que es la hormona luteinizante que va a ser la hormona encargada de la ovulación entonces cuando haya la ovulación ya estamos hablando de otra fase y que produce con la FSH el estrógeno en cantidades y que produce con la LH la liberación del folículo la ovulación y luego lo que queda es el cuerpo lúteo el cuerpo lúteo lo que produce es la progesterona muy bien entonces vamos comprendiendo de a pocos porque esto es lo más importante en esta parte que es entender el ciclo menstrual su fisiología sus alteraciones los trastornos que se dan como consecuencia de algún fallo a nivel del hipotálamo a nivel del hipófisis entonces vamos a tener estas alteraciones entonces el sistema hormonal femenino incluye tres jerarquías la hormona de liberación de hipotalámica que es la GnRH que es como su nombre lo indica la hormona liberadora de las gonadotrofina pero esta es la hormona que va a actuar sobre la hipófisis la hormona de liberación hipotalámica que es la GnRH la hormona las hormonas de la hipófisis anterior van a ser la FSH y la LH y las hormonas ováricas que se producen como consecuencia de ello el estrógeno y la progesterona entonces están influenciadas por estímulos estímulos externos como la luz ¿no? una mujer que que trabaja permanentemente de noche se altera su ciclo menstrual ¿no? entonces ahí tenemos los estímulos externos el estrés ¿no? se altera si se van nerviosos central y el estrés también puede producir alteraciones ¿no? como ocurre a veces una mujer está embarazada y de repente una noticia ABC que hay un temblor que hay una cosa fuerte que se yo una discusión y ya se acabó hubiera un aborto entonces estamos influenciados por estímulos estímulos externos estímulos de tipo emocional etcétera y eso a veces ni siquiera te das cuenta pero se da igualmente ¿no? altera tu ciclo menstrual altera si es que estabas embarazada se altera definitivamente porque el embarazo es netamente de hormona ¿no? hasta las 12 semanas la onotrofina coriónica actúa hasta que llegue a funcionar la placenta después de las 2 semanas ya funciona la placenta pero antes solamente hormonas entonces se puede influenciar cualquiera de estos estímulos ¿no? y luego el hipotálamo la hipófisis y los ovarios entonces así quedamos el hipotálamo tiene un centro cíclico que está inactivado en la vida fetal el núcleo suprachiasmático el área preóptica medial anterior entonces el centro tónico que se activa en la pubertad que tenemos acá el núcleo arcuato el núcleo ventromedial en la pubertad cuando ya la mujer va a tener sus reglas entonces ya se activan estos núcleos el núcleo arcuato el núcleo ventromedial y los otros que es el centro cíclico está inactivado en la vida fetal como ustedes saben la niña puede nacer incluso puede haber sangrado pero es por influencia de las hormonas maternas algunos dicen que como que menstruan pero es el remanente de las hormonas maternas entonces todo esto se inactiva en la vida fetal y se va a reactivar ya en la época de la pubertad cuando va a venir la regla cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios etcétera entonces estábamos hablando del área preóptica del núcleo ventromedial del núcleo supraquiasmático del núcleo arqueado estos son los espacios digamos del hipotálamo que van a producir las hormonas que van a a venir por vía portal hacia la hipófisis algunos están inactivados en la vida fetal y luego de la edad en la pubertad ya se van a activar y van a producir la liberación de estas hormonas entonces en la adenohipófisis que actúa básicamente la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante la hormona luteinizante es la que da la ovulación básicamente y la hormona folículo estimulante como su nombre lo indica estimula el crecimiento del folículo esa es su función estimular el crecimiento del folículo crece un folículo sigue creciendo produce estrógeno hasta que llega un momento que el folículo está maduro se llama el folículo de grave y que se revienta sale el óvulo liberado entonces pero esto la acción de las hormonas hipotalámicas se da por pulsos o sea no se da en una forma continua sino por pulsos un pulso que puede ser cada 24 horas etcétera y que estos impulsos son impulsos eléctricos que van a actuar sobre el núcleo R4 y se van a producir acción sobre la hipófisis el hipotálamo la hipófisis hay interacción con el ciclo ovárico y el ciclo menstrual entonces por pulso se libera la FSH ¿para qué? ¿para qué se libera la FSH? para producir un reclutamiento folicular o sea cuando tú estás menstruando tú ya estás reglando días antes ya se ha producido el reclutamiento folicular porque días antes ya el organismo sabe que no hay la hormona neutrofina no hay un embarazo entonces va a venir la regla cae la regla y ahí hay un déficit de hormonas en todo caso hay un déficit de estrógenos y por eso se van a producir este reclutamiento folicular o sea son como los soldaditos que van a salir a la guerra van a ir a la guerra los soldaditos entonces son los folículos que van a crecer que van a a adquirir digamos preponderancia y que uno de ellos va a ser seleccionado para producir la ovulación se salen aquí un ejército por decir que hice yo 20, 30, 40 folículos toditos van a la carrera toditos se ponen en filita y van a ir a la carrera ¿no? es como si fuera una carrera pero en esta carrera solo va a ser seleccionado el mejor el folículo que contenga mejores receptores para las hormonas para el estrógeno el folículo que digamos que va a ser el que crece mejor y que produce la mayor cantidad de hormonas entonces este va a ser seleccionado es como en la carrera pues uno lo que va a ganar nada más lo demás se quedan al medio a la mitad de la carrera al inicio al final pero solo uno va a llegar esta es la importancia de todo esto entonces estos pulsos de FSH lo que van a producir es el reclutamiento folicular luego va a venir el crecimiento de este folículo la maduración de este folículo y posteriormente la ovulación y ya estamos en otra fase ahí entra a tallar los pulsos de LH cuando ya este folículo está bello hermoso enorme aproximadamente unos 20 milímetros o sea 2 centímetros inmenso ya se ve en la ecografía cuando hacemos un seguimiento ovulatorio en aquellas pacientes que están para un embarazo entonces le hacemos el seguimiento en el tema de fertilidad le hacemos el seguimiento ovulatorio y entonces vemos que ha crecido un folículo que está bello que ese es el que se va a oclusionar probablemente entonces viene a entrar a tallar los pulsos de LH los pulsos de LH o sea ya no hay FSH para nada que estamos en una cantidad inmensa de estrógeno y va a venir este es el digamos el aviso para que vengan los pulsos de LH la hormona de la ovulación y actúa sobre ese folículo de Graff que está hermoso precioso y se va a producir la ovulación liberación del óvulo y si hay por ahí el espermatozoide debe haber un embarazo y si no queremos un embarazo tenemos que evitar que ellos se encuentren entonces para ello los anticonceptivos etcétera entonces aquí ya una vez que se ha producido este fenómeno de la ovulación lo que se produce es la progesterona entonces se va dando el ciclo en el ovario y también a nivel del útero el útero crecimiento del endometrio el endometrio de primera fase esa base estrógena el crecimiento de segunda fase cuando ya se produjo la ovulación este va a estar lleno cargado de glucógeno de nutrientes para el embrión si es que hubiera un embarazo entonces el organismo se prepara prepara su colchoncito de endometrio para provocar la anidación si es que viene el embrión preparado no solamente el útero la trompa la trompa en esta etapa está más receptiva y sus movimientos ciliares como que ayudan al transporte del óvulo y vuelo del espermatozoide si es que hubo ya un embarazo y el moco cervical todo cambia todo va cambiando conforme avanzando el ciclo ahora lo vamos a ver el sistema nervioso central tenemos el hipotálamo la hipófisis y el ovario en la pubertad activa entonces el centro cíclico el hipotálamo segrega la hormona liberadora de guanatrofinas que son las que van a estimular a la hipófisis la hipófisis produce entonces FCH y LH que estimulan el ovario entonces ya estamos diciendo cómo es este fenómeno y el ovario que tiene una apariencia ya les había lo habíamos visto la capa externa y la capa interna la capa interna que es la corteza donde se ubican todos los folículos ahí están todos los folículos en la corteza ahí está el óvulo la célula de la granulosa y hay 700.000 folículos primordiales al nacer en la capa interna en la médula el tejido conectivo que es el hilio del ovario los vasos y los nervios ya entonces en la parte externa son los folículos y en la parte interna que es toda la parte del estroma está la zona de la médula del ovario en la capa interna donde se encuentran todos los vasos ese se llama el hilio porque ahí están los vasos los nervios etcétera muy bien entonces tenemos una parte que es la corteza y una parte que es el estroma no se olviden la parte de la corteza donde es la zona periférica del ovario ya lo habíamos visto la parte periférica entonces ahí lo que hay es la cantidad de folículos folículos y folículos y estos folículos entonces desde pequeñísimos que van creciendo hasta un folículo inmenso de graf que se rompe y queda el folículo que ya no es folículo sino es cuerpo lútero ya perdió todito ese líquido este líquido de acá se llama el antro esta zona está llena de estrógenos llena de estrógenos y entonces hay un momento en que ya llega a un determinado tamaño 20 milímetros 22 milímetros ya no doy más dices el globo que lo hace inflado inflado ya tiene que reventar entonces se ubica siempre en la parte externa entonces acá hay una ruptura de esta corteza miren ustedes todo lo que se produce es una maravilla en la naturaleza realmente se produce la liberación de ese óvulo y todo el líquido folicular y lo que queda nos queda el cuerpo lúteo una parte sólida irregular irregular y todo sólido se ve así entonces hasta que si hay un embarazo esto va a continuar hasta las 12 semanas y si no hay un embarazo viene a producirse la apoptosis que se llama que es la muerte de este cuerpo lúteo ya ese cuerpo albícalo ya no va a quedar entonces se llama cuerpo albícans ya está blanco ya está en que ya va a fenecer se produce la apoptosis de la célula y ya no va a haber más este ciclo porque debe venir la regla ya entonces maravillas de la naturaleza vean ustedes la producción hormonal del ovario entonces tenemos el estradiol y la progesterona estradiol en primera fase progesterona en segunda fase pero estas se dan en que nivel las células de la granulosa y la célula de la teca interna entonces tenemos la granulosa y la teca la granulosa en producción básicamente estradiol pero en la teca también en la teca interna también y la progesterona básicamente las células del cuerpo lúteo y hay otras hormonas como la inibina que se producen en la célula de la granulosa y en la célula del cuerpo lúteo es importante todas estas por eso las mención acá seguimos el ciclo homárico tenemos los ovocitos primarios lo que les había dicho los ovocitos primarios que son los ovocitos primarios aquellos pequeños primordiales que son pequeñísimos no lo vemos entonces estos están en profase de la primera división mieiótica y luego se van a activar los procesos fundamentales de cambio van a ser el crecimiento folicular en la fase folicular la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en la fase lúteo entonces ya habíamos visto pero hemos visto un mecanismo previo a todo ello que es el reclutamiento folicular después que se reclutan estos folículos vamos a tener el crecimiento de estos crecimiento folicular y entonces estamos hablando de la fase folicular luego viene la ovulación y ya viene la formación del cuerpo lúteo la fase lúteo entonces hormonas y ciclo menstrual funcionamos a base de hormonas a base de hormonas nuestro ciclo menstrual y todo lo demás la FCH realiza el reclutamiento y crecimiento de folículos ováricos al igual que la selección de folículo dominante entonces la FCH la que realiza este reclutamiento y el crecimiento de folículos ováricos al igual que la selección de folículo dominante entonces ya les dije ya antes que venga la regla incluso ya está produciéndose por acción de la FCH el reclutamiento folicular y luego estos folículos que han sido reclutados van a ir creciendo porque están desde pequeñísimos folículos primordiales pequeñísimos y luego van a ir creciendo estos folículos ováricos al igual que la selección del folículo dominante entonces a la semana que ya te vino la regla la primera semana ya hay un folículo que es el mejor de todos el más bonito a ese lo eligen como el folículo dominante ¿por qué? porque tiene la mayor cantidad de receptores de hormonas las células de la granulosa y todo funciona una belleza realmente y cómo va creciendo y ahí está el óvulo el que si es que se junta con el espermatozoide va a dar la vida a un nuevo ser entonces todo el organismo se prepara para ese momento ¿no? entonces a la semana ya hemos seleccionado al folículo dominante la LH induce la ruptura folicular y sostiene el cuerpo lúteo o sea ya luego que este folículo dominante está en este tamaño que les he dicho que ya ha producido la mayor cantidad de hormonas de estrógeno entonces viene la LH acción de la LH que es la hormona de la ovulación y luego que ovulas va a quedar el folículo digamos ya prácticamente como cuerpo lúteo nada más ha liberado el óvulo ha liberado su licor folicular ya lo que queda es una cosa así arrugada irregular que es la parte sólida prácticamente lo que se ha caído es el líquido entonces esto es el cuerpo lúteo y lo que va a producir es progesterona el estradiol y la progesterona son producidas por folículos y el cuerpo lúteo cuya secreción es gonadotrofino dependiente unidos a proteínas transportadoras transitan por la sangre y regulan la secreción de GnRH de FCH y DLH producen proliferación y diferenciación del endometrio entonces van a producir proliferación y diferenciación del endometrio ya entonces la primera parte es la proliferación ¿no? hemos visto un endometrio proliferativo porque estamos hablando de fase proliferativa un endometrio trilaminar es la característica de la fase proliferativa entonces tengo dos laminitas tres laminitas y eso es el endometrio trilaminar endometrio proliferativo ¿qué se está produciendo? en las glándulas se está produciendo la secreción de estrógenos estamos en la primera fase del ciclo menstrual al corte se ve en la ecografía lo vemos al corte y las glándulas al corte están pues sin nada de contenido porque están creciendo como cuando tú rastrías tu jardín y entonces está nada eso es la regla cayó y descamó el endometrio y luego va creciendo poco a poco ese jardincito bien bonito pero esas glándulas no tienen contenido o sea las plantitas están separadas las unas de las otras después viene ya la fase de lútea de la ovulación y las glándulas tienen contenido entonces ya no se ven vacías sino se ven cantidades de secreción se ven más hiperecogénicas en el corte ecográfico entonces aquí nosotros podemos hacer el seguimiento y saber si esta mujer ovuló o no cuando ya pasan los días y ya el endometrio cambió entonces yo puedo decir que ovuló porque hay mujeres que son ovulatorias por ejemplo en un síndrome de ovario poliquístico mujeres obesas tienen alteraciones de la regla no regla entonces este crecimiento del endometrio no se da estos cambios no se dan y cuando le hago una biopsia de endometrio me dice endometrio proliferativo y está en el día 25 del ciclo que es el día que le tengo que hacer la biopsia entonces hay un desfase y es que no ovula entonces yo puedo decir esta mujer no ovula ya entonces es importante para todo eso porque ella te viene que tengo alteraciones que no arreglo me estrubo cada tres meses cada cuatro meses tú tienes que ver si realmente ovula o no ovula qué está pasando y le tienes que darle información y ella tiene que saber entonces le programas le haces esos estudios y le das a decir si ese endometrio está funcionando o no si su ciclo menstrual está funcionando o no y tienes que saber cómo regularla unidos a proteínas transportadoras transitan por la sangre y regulan la secreción de GnRH de CH y DLH y producen proliferación y diferenciación del endometrio para facilitar la implantación del embrión si la fertilización tuvo lugar o sea ese colchoncito de endometrio es el que donde se va a enterrar el embrión y ahí va a seguir creciendo va a seguir nutriéndose hasta que venga la placenta las primeras 12 semanas es a partir de hormonas entonces estas hormonas tienen que ser suficientemente capaces de producir este crecimiento y mantenimiento de este embrión maravillas de la naturaleza como les digo acá lo vemos en una laparoscopía entonces o una laparotomía yo estoy viendo vean ustedes el folículo inmenso brillante enorme y se ve ¿por qué se ve? este es el ovario se vea como a trasluz ¿por qué? porque se ubican en la corteza en la parte más periférica entonces yo ahí lo veo y ahí se va a romper cuando se ovula entonces lo que queda ya es el cuerpo lúteo vean ustedes hay un folículo acá hay un cuerpo lúteo pueden haber crecido ¿no es cierto? dos o tres pero hay uno que llegó a veintitanto y se rompió y quedó el otro de repente quedó el diecisiete dieciocho y no se rompió porque es más difícil uno no hace que se rompe ¿ya? entonces acá miren ustedes qué belleza el folículo y está liberando el lóbulo se está expulsando esta es una belleza realmente igualmente acá ¿cómo se va? se rompe el la la cápsula del ovario se rompe esta también en una de las teorías dice cuando esto se rompe que ocurre cada mes cuando tuvo bula entonces puede haber el ingreso de un tejido endometrial y se hace un endometrioma el quiste endometriósico es una de las teorías es una de las teorías entonces vemos acá bellísimo el folículo y saliendo liberándose el óvulo ovulación en esta mujer qué bello y se ve se ve lo vemos cuando nosotros operamos revisamos el ovario para ver si tiene quistes o no tiene quistes entonces vemos aquí una estructura amarilla ajá ni hablar de su cuerpo lúteo se ve se llama cuerpo lúteo porque es amarillo así es ¿ya? muy bien entonces en la ovogénesis entonces vemos la corteza el estroma los ovarios las células primordiales el ovogón la célula folicular que va creciendo se produce un antro la parte del antro es el líquido folicular y ahí está contenido el óvulo luego tenemos la célula de la granulosa la célula de la teca interna la teca externa todo lo que va rodeando a este óvulo lo protegen hasta que se produce la ruptura ¿no es cierto? entonces acá el ovocito primario con un folículo ya está y ahí primer convoculo ustedes saben que se divide la mujer la X el varón XI entonces puede ser XX mujer o XI varón eso lo saben ustedes muy bien muy bien entonces en la regulación del ciclo menstrual el folículo ovárico acá tengo este es el licor folicular el líquido folicular y aquí tengo el óvulo el óvulo está tratado como una reina definitivamente todo crece alrededor de él todo sucede alrededor de él para que se produzca la ovulación todo se da todos los mecanismos se dan incluso el hecho de producir tanto estrógeno entonces la mujer está como que su piel diferente en la etapa estrogénica está en la etapa de estro estro igual que los animalitos que dicen estás en la etapa de cel entonces es más receptiva incluso a las relaciones se da todo todo realmente si tú quieres un embarazo puedes hacerlo y si no tienes que evitarlo con la planificación familia entonces acá las naranjitas y las rosaditas entonces tenemos las células de la teca y la de la granulosa las de la granulosa son las naranjitas el antrum está en plomo que está el líquido folicular y luego el ovocito que está aquí en el verdecito y el rosadito son las células tecales hay una célula de la teca interna que está más próxima a la granulosa y hay una célula de la teca externa entonces todo esto se da los folículos ováricos entonces están compuestos por una capa externa de células tecales y una capa interna de células granulosas o sea las que están más en contacto las granulosa y la más externa son las tecales entonces las células tecales tienen receptores para LH producen andrógenos testosterona y androstenediona cuando nosotros estamos estudiando a la mujer por el detalle de la de la fertilidad todas estas cosas le hacemos en el síndrome poliquístico todos tenemos que hacer este dosaje de hormona cómo está su testosterona cómo está su androstenediona entonces yo tengo la de hidroepiandosterona tengo que saber de dónde se produce si la testosterona se está produciendo por el ovario si la androstenediona está produciéndose por el ovario o por la suprarrenale entonces tengo que estudiarlo adecuadamente para decirle porque si no ella no va a saber ella no adivina y tú eres el que le tienes que decir los andrógenos entonces atraviesan la membrana basal van a atravesar llegando a la granulosa donde la aromataza o sea hay una enzima que es la aromataza que es la que va a transformar el el andrógeno en estrógeno lo va a transformar en estrógeno lo convierte en estradiol y estrona la aromataza entonces es una enzima FSH dependiente y los receptores de FSH están en las células de la granulosa ya entonces todo esto es importante por la producción de hormonas básicamente el estrógeno que está producido por que aquí hay una enzima aromataza la aromataza es la que va a transformar el estrógeno en el andrógeno en estrógeno estrógenos estradiol y estrona la célula fabricular y la célula de la teca tienen una respuesta a la FSH la FSH activa la aromataza y transforma la testosterona en estrógenos cual habíamos dicho el estradiol y estrona hay dos tipos porque hay estradiol estrona y estriol estradiol y estrona están en el cuerpo de la mujer y producidas en esta forma el estradiol es el que más bien es de acción local más estópico y usan las mayores ¿no? para por el tema de vaginitis atrófica etcétera y la célula de la granulosa respuesta a la LH y produce también testosterona y la testosterona por acción del aromataza se va a transformar en estradiol básicamente en el estradiol la regulación entonces ¿ya? al final del ciclo precedente cuando ya está terminando y va a venir la regla la baja de estrógenos y progesterona por la desaparición del cuerpo lúteo disminuye el feedback negativo de la FSH y empieza a aumentar en sangre o sea hay un feedback negativo que dice está faltando estrógeno no hay progesterona no hay nada va a venir la regla pues definitivamente estamos en el nivel más bajo de las hormonas y estas empiezan a entonces aumentar en sangre antes de la aparición de la menstruación entonces ya comienza a aparecer la FSH y ya es la época del reclutamiento folicular y todo ocurre antes de que llegue tu regla mira tú todos los que se está produciendo antes que te vengan la regla ya están creciendo los folículos ya se ha iniciado prácticamente un nuevo ciclo está por terminar uno pero ya está empezando el otro entonces reclutando una cohorte de folículos que son sensibles a la FSH entonces es importante entender este mecanismo el mecanismo de reclutamiento folicular ¿por qué? porque hay una baja de estrógenos una baja de progestágenos entonces dice el estímulo es para que se produzca la FSH hay un feedback negativo en la FSH muy bien durante la primera semana después de la menstruación acá tengo mi menstruación primeros días ya llegó la menstruación entonces yo estamos en el día 28 del ciclo la FSH continúa aumentando aumenta 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 la FSH los folículos crecen intensamente y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores a receptores de LH en las células granulosa entonces estamos durante este periodo los folículos producen estradiol en pequeñas cantidades y sus niveles son constantes en sangre entonces se está produciendo el estradiol hablamos de la primera semana ahora estamos hablando de la segunda semana donde se ha producido la ovulación siguen creciendo los folículos incrementan los receptores de FSH en la granulosa donde las aromatazas transforman los andrógenos de cales en estradiol básicamente y estrona que aumentan significativamente se está produciendo cantidades inmensas de estrógeno este incremento induce un feedback ¿no es cierto? negativo de la FSH que disminuye significativamente en sangre ya no produzca más FSH porque ya los folículos están grandes esa es la señal entonces ya no ya no va a producir ya va a venir la otra hormona que es la F la LH el folículo con más número de receptores de FSH máxima actividad de la aromataza y que produce la mayor concentración de estradiol es el folículo dominante ha habido uno inmenso ha habido uno precioso que tiene la mayor cantidad de receptores de FSH y tiene la máxima actividad de aromataza está produciendo estrógeno 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 transformando la testosterona en estrógenos en estradiol y estrona entonces hay una cantidad inmensa de estos estrógenos y entonces este es el folículo dominante que ha sido seleccionado porque tienen la mayor cantidad de receptores de estrógeno y tiene la cantidad de la actividad de aromataza se va transformando por acción de la aromataza la testosterona en estrógeno entonces este es el folículo dominante el que ha sido seleccionado es el que va a volar los otros folículos degenera gradualmente en un proceso denominado atresia es lo que decía se van a morir hay un proceso de apoptosis de las células están programadas para morir también y este esto se llama este proceso se llama atresia porque solo uno es el que va a estar listo para la ovulación los demás el estradiol continúa incrementándose se incrementa se incrementa fundamentalmente a expensas del folículo dominante y llega al pico 72 horas antes de la ovulación entonces ha crecido ha crecido ha crecido una barbaridad y llega al pico el día de la ovulación es el día de la ovulación este alto nivel de estrógeno se induce por feedback positivo una pequeña producción de FSH y LH que determinan su pico entonces aquí va a ser el pico de la ovulación ya llegamos al límite en la fase folicular entonces tiene una duración variable en la fase folicular hemos quedado en que es la primera fase que se llama en un endómetro trilaminar en la ecografía que lo vemos así como tres laminitas que se encuentran una, dos, tres y nada en el centro porque las glándulas todavía están vacías no tienen contenido pero se está produciendo la mayor cantidad de estrógeno y la mayor cantidad de la aromatasa que está transformando la testosterona en estrógeno esta fase folicular tiene una duración variable puede durar 20 días 30 días 50 días entonces duración variable crecimiento de varios folículos ováricos ausencia de progesterona en esta fase no hay progesterona porque todavía no es ovulado todavía no hay formación de cuerpo luto entonces no hay formación de progesterona solamente tenemos estrógeno ausencia de progesterona y estrógeno después de la menstruación el feedback negativo con aumento de la FSH y LH la FSH y la LH actúan sobre folículo primordial y acá los cambios que les digo ocurren en toda mujer y en todo igualito en los animalitos que se vuelven más receptivos más receptivos a las relaciones está su piel brillando y parece que esto es la naturaleza pues que sea así entonces a nivel de las mamas crecimiento de los conductos glandulares dilatación de los conductos excretores en las trompas la trompa está toda ella que se moviliza para recepcionar como una aspiradora tratando de capturar al óvulo respuesta a los receptores estrogénicos de las trompas aumentan las contracciones tubáricas en el útero respuesta de los receptores estrogénicos del músculo uterino aumenta el tono muscular uterino y su octavida contractil o sea si se recepciona el óvulo está preparado para el transporte porque esa 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 trompa va a hacer que este óvulo avance a través de la trompa que se encuentre con el espermatozoide y luego lo transporte para que se anide entonces todo esto se da las contracciones tubáricas está receptivo todo el endometrio entonces encuentra su colchón su camita si es que ha habido un embarazo y ahí se va a anidar el embrión con todos los receptores que se dan y el tono uterino también aumentado para que se produzca digamos el avance porque en siete días debe llegar a ese endometrio entonces sí e implantarse ¿no es cierto? eso es lo que demora en la trompa entonces tenemos aquí las hormonas hipoficiarias la FSH y la LH FSH y LH y los dos tienen un pico justo 24 horas antes de la ovulación estrógenos en la primera fase y progesterona en la segunda fase pero también siempre hay un poquito de estrógenos pero es básicamente de estrógenos de progesterona en la segunda fase posovulación ¿no es cierto? entonces si me entendieron hay una parte que es el flujo menstrual cuando viene tu regla ya hay un grupo de folículos que se han estado creciendo y esto se llama el reclutamiento folicular son los folículos que van a crecer que van a madurar que van a contener al óvulo que se va a liberar en el momento de la ovulación para que se dé un embarazo entonces ya cayó la regla y no te queda nada de endometro como te digo rastreaste tú tu jardín y no quedó nada quedó limpiecito así queda el endometro no hay y se ha desaparecido entonces va a crecer de nuevo en el ciclo menstrual en una primera fase las glándulas están vacías ve no hay ni glándulas recién está creciendo el jardincito y después el jardincito se pone precioso hermoso está lleno de células así está lleno de glándulas y estas glándulas con contenido para que se produzca entonces preparadito para que se produzca la anidación si es que hay un embarazo entendido cualquier cosa preguntan sí y entonces los ciclos se dan en este ciclo menstrual miren ustedes un ciclo a nivel de endometria pero también tengo el ciclo a nivel de útero con el crecimiento menstrual la fase proliferativa la fase secretora y a nivel ovárico con el reclutamiento folicular el crecimiento de los folículos hasta que revienta y queda el cuerpo lúteo y si no hay esta fase se llama luteínica si no hay un embarazo va a venir la atresia folicular y estos se van a romper se van a perder viene la siguiente regla entonces porque la regla solamente es la manifestación de que no ha habido un embarazo este mismo ciclo se da a nivel de cuello uterino entonces nosotros le decimos a las señores incluso aquellas que que quieren fertilidad que quieren un embarazo hay que ver el moco como va el ciclo menstrual entonces el moco cervical va creciendo en la primera fase es inmenso largo ¿no? que se da en un moco que tú abres entre tus dedos y te da al tope 10 centímetros está elástico cristalino listo para para la ovulación y es estrógeno puro en la segunda fase cuando ya pasó todo en la segunda fase cuando ya ovuló y queda el cuerpo lúteo el moco ya cambió el moco es progestacional o sea ya es de progesterona de segunda fase ese moco es duro eso como si fuera el el engrudo ustedes han preparado engrudo alguna vez así de duro y no pasa nada ni un espermatozoide ese ya no va a haber embarazo después de eso definitivamente ya más bien contiene para que vaya el embarazo se da todos los mecanismos para eso entonces en la fase preovulatoria hemos hablado entonces de la fase folicular la fase preovulatoria cuando el organismo se prepara para la ovulación hay un aumento de estradiol por encima de 200 picogramas por mililitro cantidad inmensa de estrógenos al inicio solamente ahora 10 20 y esto es pero acá aumento inmenso inmenso un incremento inmenso aumento de la progesterona de punto 5 a punto 9 entonces normalmente todavía no hay porque no se ha roto ¿no es cierto? no se ha roto el folículo todavía no hay producción de de progesterona por eso te llega con las justas a un nanogramo por mililitro pero si nosotros lo dosamos cuando estamos en la mitad de la fase lútea o sea el 14 sería la ovulación el 21 en la mitad de la fase lútea sería el día 21 en esos días le hacemos una bioseendometria o le hacemos el dosaje de progesterona y está altísimo si ovuló si ovuló entonces también puedes saber así si ovuló o no ovuló si tiene 10 nanogramos por mililitro dices ovuló pero si sigue teniendo 0.5 a 0.9 no llega a 1 entonces probablemente no ovuló actúa a través de retroalimentación positiva y lo que se activa es el centro cíclico la regulación del ciclo menstrual acá estamos entonces en la fase más importante o maravilla de la naturaleza la ovulación la ruptura folicular que es la ovulación se rompe el folículo ya saben está ubicado en la corteza ese del hogarito y va entonces a producirse la ruptura de este folículo ocurre 36 horas después del pico de LH se libera la LH y 36 horas después de este pico de LH se produce la ovulación que por eso se libera para que se produzca la ovulación o sea esa es su función básicamente de la LH producir este pico ovulatorio y producir la ruptura de este folículo se libera el óvulo y se libera ese licor folicular y lo que queda de ese folículo ya no se llama folículo se llama cuerpo lútero porque queda solamente la parte sólida irregular y tú la reconoces en la ecografía definitivamente cuando la mujer ovula se debe a que las células granulosas adquieren receptores de LH por efecto de la FSH y ahora responde a LH este péptido induce la secreción de enzimas que digieren la pared folicular ya es importante el incremento inicial de LH al inicio de su pico es suficiente para que la granulosa secrete pequeñas cantidades de progesterona que participa en el mecanismo de inducción del pico de ovulación entonces acá está en la parte central la ovulación cuando se produce la ruptura de este folículo todo esto es importantísimo ese es el evento central la liberación del óvulo evento central del ciclo femenino que es importante saber si esta mujer ovula o no ovula que difícil es cuando ella te dice no ovulas entonces ese endometrio puede seguir creciendo solamente a base de estrógenos porque los folículos han seguido produciendo pero como no se rompe el folículo sigue creciendo y sigue creciendo sigue creciendo ese endometrio hasta que en un momento comienza a caerse y comienza a sagrar vienen las hemorragias uterinas anormales entonces ¿por qué? porque no hay contraposición de la progesterona entonces no hay un ciclo que se vaya a dar y entonces probablemente no regla y cuando regla es una hemorragia y hay que cuidar saber qué tipo de endometrio es porque puede haber hasta un cáncer entonces tiene que haber la oposición de la progesterona si no hay nosotros tenemos que hacer que el ciclo se dé entonces le damos estrógenos y progestágenos para producir ese sangrado muy bien se produce entonces por el aumento de la LH la ovulación descarga del óvulo del folículo maduro descarga se rompió y se liberó el óvulo ya el folículo estaba maduro ese folículo llamado DIGRAF que es bello precioso realmente el folículo que ha sido dominante que a la semana lo hemos reclutado porque es el mejor que tiene la mayor cantidad de receptores de estrógeno que produce la mayor cantidad de aromatasa y entonces hay producción de testosterona a estrógenos estradiol y estrona y se produce un aumento de estas hormonas ¿no es cierto? y sigue creciendo hasta que en un momento se va a romper esa es la importancia entre 16 y 32 horas después del pico máximo de LH se completa la primera división meiótica entonces acá tenemos una vez que el ovocito sale del folículo ya se liberó se liberó se fue del folículo roto la LH induce la secreción de progesterona por las células granulosas remanentes que se organizan en nueva en una nueva glándula llamada cuerpo lúteo luteinización la luteinización es el cuerpo lúteo que queda ya es un fenómeno prácticamente que va a funcionar como una glándula que produce hormona ¿qué hormona? la progesterona la progesterona y el estradiol aumentan y llegan a su plató el día 22 por eso es importante el día 22 que es la mitad prácticamente del ciclo de la segunda fase la fase luteal y es ahí donde se hacen los estudios para saber si es la mujer ovulona entonces yo le tomo dosaje de progesterona ese día puedo hacer una biose endometrio antes tenía que usar un preservativo para si tiene relaciones porque no le voy a hacer una biose a una mujer embarazada puede haber embarazo esto induce un feedback negativo en la LH y SSH que disminuyen sensiblemente en la circulación la fase lútea la fase lútea es después de la ovulación entonces tengo una fase menstrual que es cuando estoy menstruando luego viene la fase folicular luego viene el pico ovulatorio luego viene la fase lútea cuando ya ovuló queda la fase lútea después de la ovulación por el pico de la LH el folículo roto experimenta alteraciones morfológicas que lo convierten en una estructura amarillenta llamada cuerpo lúteo asumiendo funciones de órgano endocrino y produce progesterona maravilla ¿no? primero estrógenos ahora progesterona ya se produjo la segunda fase del ciclo menstrual si la implantación no ocurre o sea no ha habido un embarazo no hay gonadotrofina coriónica porque la hormona del embarazo es la gonadotrofina coriónica el cuerpo lúteo no es sustentado ya no va a tener pues el pobre quien lo lo mantenga si la gonadotrofina lo va a tener hasta las 12 semanas si es que hay un embrión que se ha implantado si es que hay un embarazo pero si no hay eso de ninguna manera entonces no es sustentado por mucho tiempo disminuye el estrógeno y disminuye la progesterona y ese es el feedback prácticamente para que aumente la FSH y otra vez se va a venir a producir el ciclo menstrual estamos empezando otra vez que empieza a reclutar folículos entonces lo primero que se va produciendo es el reclutamiento de folículos para el próximo ciclo ya todavía no te ha venido la regla pero ya estás reclutando folículos para que vayan a crecer y hacer el nuevo ciclo y luego viene la regla esta disminución induce un aumento de la FSH que empieza a reclutar folículos para el próximo ciclo la menstruación aparece porque los niveles de progesterona bajan a los requeridos para mantener el endometrio secretor se viene la regla y es porque la progesterona ha bajado entonces para mantener un endometrio secretor si no hay embarazo viene la regla no este es lo mismo que ya les había dicho el ciclo la LH la FSH los estrógenos y como se produce a nivel de útero a nivel de ovario todos los cambios que se van produciendo si bajan las hormonas a este nivel ya aumenta la FSH va comenzando a aumentar la FSH y se va produciendo el reclutamiento folicular a nivel de ovarios patrones hormonales entonces hemos visto la fase folicular la fase ovulatoria la fase lútea y la fase menstrual entonces yo comienzo con una fase folicular en que ya estoy teniendo un reclutamiento ¿no es cierto? de de mis folículos uno de ellos va a ser el dominante a la semana y en los 15 días que estamos hablando ya de la fase ovulatoria viene la ovulación y luego queda la fase lútea la segunda fase y la fase menstrual si es que no ha habido un embarazo ¿no es cierto? entonces todo esto es importante las hormonas la LH y la FSH ambas son reguladas por la GnRH la GnRH es la que viene del hipotálamo la testosterona hay una retroalimentación negativa sobre LH y GnRH aumenta el estradiol hasta más de 200 picogramos por mililitro y la progesterona activan el centro cíclico al disminuir la progesterona aumenta la GnRH aumenta la FSH aumenta la LH en la fase folicular y aumento de estradiol también y aumento la progesterona aumenta la producción del centro tónico disminuye la GnRH disminuye la FSH disminuye la LH estamos hablando de fase luteal muy bien ¿alguna pregunta si la hubiera? ¿alguna pregunta? ¿entendido todo? no es difícil solamente estudienlo y lo van a entender de a pocos no es para que lo entiendan el primer día tampoco pero ustedes son inteligentes gente joven al fin y al cabo ¿alguna pregunta? ¿preguntas? ¿preguntas chicos? nada ¿todo entendido? espero que sí ¿están ahí? sí doctor perfecto me da gusto que todos han estado dice que son 67 conmigo ya somos los 68 hemos estado presente todos muy bien si no hay preguntas les agradezco este es un tema que hay que estudiar y es bonito es interesante porque parte de todo ¿no? el que va a ser ginecólogo al menos de esto les apasiona no es nada del otro amén solamente es entender el ciclo menstrual muy bien no hay preguntas entonces ustedes estarán cansados de todo el día el trajil la práctica las teorías pero falta poco lo importante es que falta poco ya dentro de poco terminan todo cuídense chicos nos estamos viendo ¿sí? todo bien muchas gracias muchísimas gracias doctora muchas gracias muchas gracias cuídense cuídense un besote gracias 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 gracias